Música 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 ¿Dónde te irás mi honga cuando se acabe la esquina? Música Tranqueando hoy la huella, cantando al llano, que importa que me diga que soy paisano Ya viene clareando el día, y una nube que se queda, como un pañuelo de seda que envuelve la sabaní Que envuelve la sabanía Ya no atarás que dormía, al aire dio sonarido, ya la oveja dio esvalido Y relinchó el redromón, y ya está abriendo el fogo Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina, nos llame en René Llevamos en mis aventuras, vivió una locura de amor y suicero Tiro a los gringos, unigran siempre, navegando mares Le dice a la juventa que dijo, me dice algo Música Tiro a los gringos, unigran siempre, navegando mares Música 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 Martín Hernández, con sus años, con su vivencia, con toda su historia que voy a verte, y al ponerle los cueros relincha fuerte. A la huella, a la huella, dame la mano, para andar a tu lado, nunca y temprano. Allí está don Clemente López Osorio, don Pablo López Osorio. A la huella, a la huella, dame la mano, para andar a tu lado, nunca y temprano. A la huella, a la huella, dame la mano, para andar a tu lado, nunca y temprano. Que te viene la paz, que te viene la paz, que te viene la paz, sábado, domingo, ya va a venir. A la huella, a la huella, dame la mano, para andar a tu lado, nunca y temprano. Ya me sentí más hombre, más argentino, más guapo, porque en este suelo grande, suelo de la paz y el trabajo, no hay tiempo de pensar en guerra con la canción del alado, Argentina, tierra santa, bendita madre del gaucho, que ya dejó las escuelas y la mancera empuñado, y ya levantó ciudades abriendo surco en los campos. Carnavales carperos, carnavales carperos, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos carperos, carnavales 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 car No resisto a acercarme Hacia tu cuerpo que huele A una florecita del mar Que entre los montes florecen Hacia tu cuerpo que huele A una florecita del mar Que baile la telecita Lucita grande como las flores Jugando a las paisanadas Descortadas de amor Gracias a los artistas Con el aplauso De todos nosotros Primer encuentro Señoras y señores Argentinos canarios Con este alfamba Gracias a todos por venir Gracias Gracias a los canarios Hasta siempre Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos